¿Qué tal mi gente? Ojito porque Harry y Meghan hablan sobre el error fotográfico de Kate Middleton y dejan claro, fijaros hasta qué punto creo que se quieren reconciliar, que han roto una lanza a su favor y han dejado claro que eso no lo habría hecho nunca jamás Kate Middleton, que no hubiera cometido ese error y da la sensación que están dando a entender que eso que escribió ella en teoría, firmado con la C de Catherine, que para nada fue ella y desmentirían un poco a todas estas informaciones que la tienen como oculta, como que no están dejando que ella hable, como que no quieren que salga, la tienen desaparecida y aquí está sucediendo algo bastante extraño, esperemos que Harry y Meghan puedan sacarnos un poco de este atolladero y que puedan seguir yéndose de la lengua, gracias a esto puedan hacer que Kate la impulsen un poco a que vuelva a la opinión pública, que vuelva a la luz pública mejor dicho y que podamos verla porque realmente lo que se está haciendo con ella no tiene nombre, hasta ahora no la hemos visto salir de casa quitando aquella foto con Carol Middleton, con su madre y bueno, vamos a ver qué han dicho Harry y Meghan sobre el asunto de la foto, que están apoyando a Kate y que están viendo cosas turbias que quizás ellos también vivieron en algún momento. Mi gente, bombazo, comenzamos. Y es que nadie mejor que Meghan y Harry pueden entender a Kate Middleton y lo que pueda estar pasando en esa casa real británica tan exigente con sus miembros, ¿no? Bueno, en este caso, por medio de, bueno, de los, bueno, no sé si es el gabinete o los portavoces, los portavoces de Harry habrían dicho algo en alusión a esta foto. Vamos a ver qué es lo que piensa Harry y Meghan sobre esa fotografía, ¿no? Y que, según titula The Mirror, uno de los, bueno, medios británicos que más están hablando sobre este asunto, Harry y Meghan rompen el silencio sobre el escándalo fotográfico de Kate Middleton con una declaración oficial. El duque y la duquesa de esas se han roto su silencio sobre el actual escándalo fotográfico de Kate Middleton con una declaración oficial emitida por un portavoz de Archie Will. El príncipe Harry y Meghan Markle rompieron su silencio sobre el escándalo de edición de fotografías de Kate Middleton a través de un portavoz suyo, según el sitio de chismes estadounidense Page Six, fuentes cercanas a Meghan Markle y el príncipe Harry han dicho, este no es un error de Meghan, jamás cometería, ojito con lo que está diciendo, y ellos la conocen bastante bien. Fuentes cercanas a Meghan Markle y el príncipe Harry han dicho, este no es un error que Kate jamás cometería, tienen buen ojo y una atención extraña a los detalles. Y ahora un portavoz de la fundación Archie Will de la pareja se ha pronunciado. En declaraciones a Newsweek, un portavoz dijo, con respecto a Page Six, eso no vino de nosotros. Ojito, porque están, a ver, quitando un poco, sacándonos de dudas de que al final está pasando algo con Kate, de que ellas, o sea, están, lo sucio que sería hecho, eh, de estar atribuyéndole un error que no habría cometido ella, y que a lo mejor ella no estaba ni de acuerdo con el tema de que hicieran esa manipulación de fotos, y encima la obligan, la obligan entre comillas, porque ella no escribirá en ese Instagram, la obligan como, porque bueno, ese Instagram es muy, muy suavón, es como, es como que lo llevan a la Casa Real Británica, no lo llevan ellos, no lo llevan ellos en el móvil y suben lo que quieren, no, lo lleva a la Casa Real Británica. Bueno, el medio también señaló que las citas de Page Six podrían haber provenido de alguien relacionado con los ases, que expresa una opinión personal, que no está oficialmente autorizado a hablar en su nombre. Esto se produce después de los recientes errores de Photoshop de la princesa de Gale, que han sido la comidilla de las redes sociales, desde que se supo que había varias áreas retocadas de una dulce instantánea que compartió para conmemorar el Día de la Madre y agradecer al público por su apoyo mientras continúa para recuperarse de una cirugía abdominal. Bueno, la princesa Kate Middleton ha sido recientemente objeto de especulaciones y muchos usuarios de las redes sociales están preocupados por ella y su paradero debido a que no la han visto desde el día de Navidad. Y es que estamos hablando ya, bueno, estamos ya al día 17 de marzo, desde el año pasado, o sea, más de tres meses sin verla, ¿eh? Pero luego el domingo, el Día de la Madre, Katherine recurrió a Instagram, que ya os digo yo que según nos están dejando aquí, claro, Harry y Meghan, eso es algo que ha subido el gabinete de prensa de la Casa Real, que ella no era consciente de lo que se iba a subir y que ella ni siquiera ha firmado nada ni nada, o sea, que no se lo creen, ¿no? Pero a pesar de que muchas personas estaban encantadas de ver a Kate, los usuarios de redes sociales detectaron varios errores en la imagen, luego la princesa Kate se vio obligada a disculparse por sus errores, luego tras el error de la edición de Kate, los ases se convirtieron en el centro de atención cuando se alegó que previamente alteraron una imagen que compartieron para anunciar su segundo embarazo. Se informó que Misan, el amigo fotógrafo de la pareja, agregó un árbol al fondo de la imagen. Bueno, una cosa es agregar un árbol para hacer la foto más bonita, ¿vale? O sea, es para poner la foto más bonita, y otra cosa es mentir en una foto, o sea, que yo puedo entender un poco el Photoshop, pero es que se dice que ella no estuvo sentada ahí, simplemente que se puso a otra persona y se le plantó su cara. De hecho, eso del anillo, y que se está hablando de Rose Hamburi, que es que no son sus manos, que es que no es ella, literal, que es que no es ella. De hecho, las manos están ahí súper falsas, no coincidiría con realmente si estuviera la niña aquí, debería haber metido más la mano, se han dicho especulaciones de todo tipo, ¿no? Bueno, y hoy temprano en X, anteriormente conocido como Twitter, Misan Harriman abordó las afirmaciones de que la imagen de los ases fue editada, dijo en las redes sociales, el JPG original sin la gradación en blanco y negro, junto con la instantánea original que tomó de Harry y Meghan cuando anunciaron que estaban esperando un hijo, y añadió, no se movieron ni intercambiaron árboles ni prados, esta es la imagen sacada directamente de la cámara, además se trata de un árbol de jacarandá, no de sauce, bueno, esto es lo que se ha dicho en torno a, bueno, también a otras fotografías que también habrían sido manipuladas, a ver, que se ponga un árbol o no, pues bueno, eso es una chorrada en el sentido de que, bueno, para dejarla más bonita y se entiende, pero mentir, mentir en una foto en la cual ni siquiera ella ha estado ahí sentada, es lo que evidentemente está haciendo que las especulaciones crezcan en el sentido de por qué no está Key Middleton para una simple foto, es decir, tan mal está que no se puede preparar para una foto, si incluso esto lo hemos dicho cuando vimos al rey Carlos III por primera vez, desde que se le diagnosticara el cáncer, oye, él se hace un esfuerzo, sale con el primer ministro británico, oye, en chaqueta, tal, en un vídeo, no solo en una foto, sino en un vídeo hablando con él, le da la mano, se sientan, hablan, se está reuniendo con él como de costumbre, una vez a la semana, es verdad que no es nada tedioso para él, si se siente mal, pues se cancela, o se pospone para otro día, o para otro momento, pero lo hemos visto, también hizo un vídeo el rey Carlos III para la abadía de Wendmichel, es decir, que él está trabajando dentro de sus posibilidades, Key Middleton, a lo mejor no está para eso, pero es que me da la sensación, y sobre todo después de lo que ha dicho Harry y Meghan, de que la tienen encerrada, es lo que me da la sensación, no solo vosotros qué pensáis, dejádmelo en comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente, un saludo.